Para quien no le conozca, usted era el secretario de Estado de Seguridad, el número dos, en la época del ministro Fernández Díaz y de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Da la sensación, viendo su trayectoria política, que en realidad usted tenía muchas aspiraciones, pero sus jefes tenían otros planes para usted. El plan parece que era, de manera obvia, que usted se comiera el peor marrón de lo que estaba ocurriendo en el Ministerio del Interior en el peor momento de la guerra sucia contra Podemos. Yo hoy lo que quiero es darle la oportunidad de que nos diga quién le daba las órdenes. Yo creo que esa es la pregunta más importante que usted tiene que responder hoy aquí. Parece obvio que no fue idea suya investigar los antecedentes penales de los diputados y las diputadas de Podemos en aquel momento que acabamos de entrar, incluida yo misma, por primera vez en el Congreso de los Diputados. Ustedes buscaron ilegalmente y usted personalmente encargó a la Policía que investigara ilegalmente 121 veces a Pablo Iglesias, 28 búsquedas a Irene Montero, 13 búsquedas a mí misma. A Juancho López de Uralde, por ejemplo, le buscaron ilegalmente 693 veces en el dispositivo de la Policía Nacional. Yo no sé si usted es consciente de hasta qué punto ustedes han contribuido al desprestigio de la Policía Nacional y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de este país. Creo que no hay una mayor deshonra para un cargo que ha sido cargo de gobierno como usted. Pero básicamente mi pregunta a la que me gustaría que respondiera es quién le dio las órdenes, quién le dijo que no se investigara ilegalmente. Existe en este momento un proceso judicial abierto precisamente por los hechos a los que usted ha hecho referencia. Hechos que, por cierto, niego categóricamente y que evidentemente cuando tenga ocasión de hacerlo también lo negaré en sede judicial. Pero por una razón muy elemental de protección de mis derechos de defensa, pues no voy a contestar en ninguna de sus preguntas sobre esta cuestión. Voy a leer algunos de los chats que usted intercambió con el comisario Enrique García Castaño, creo que le llamaban el gordo. Decía usted, ¿de aquellos de Podemos que tenían antecedentes pudiste confirmar algo? Responde el comisario, pues lo pedí y voy a llamar, pero no volví a preguntar, se me pasó. Responde usted, sería muy interesante saberlo y si han estado en temas averchales, temas de extremismo violento, etc. Contesta el comisario, José Chuarrieta, el único que tiene pertenencia a ETA, Francisco Martínez, usted. Y los demás nada, digo si los demás están limpios, tampoco violencia callejera, anarcas, lo vuelvo a mirar, pero creo que no. Cago en la puta, dice usted. Alguno tiene que ser chungo. Vamos a ver, míralo con ojos atentos. Yo quiero saber qué quería decir usted con alguno tiene que ser chungo y qué esperaba de nosotros. O sea, qué piensa usted, si usted piensa que es posible democráticamente en este país defender ideas diferentes a las suyas, si se arrepiente de haber utilizado el Ministerio del Interior para perseguir adversarios políticos, como hizo usted, y qué esperaba con estos comentarios, qué esperaba de nosotros, quiénes pensaba que éramos. Perdón por ser tan repetitivo, pero le vuelvo a decir lo mismo, no voy a contestar a esas preguntas en tanto que esa cuestión está judicializada. Vayamos con otra cuestión, a ver si a esa sí me puede responder. Ustedes, creo que era obvio que no esperaban que con estas investigaciones al estilo Mortadelo y Filemón, con informes falsos, sin firma policial, siendo evidente que no teníamos antecedentes penales, que todo lo que se ha investigado sobre nosotros se queda en nada finalmente. Yo creo que ustedes eran conscientes de que esas investigaciones no iban a acabar en ningún lugar. Pero el objetivo no era ese, el objetivo era el desprestigio mediático, el objetivo era generar un escándalo mediático en un momento muy delicado de la historia de España, en el que ustedes podían perder el Gobierno porque había mayoría progresista, a pesar de que el Partido Socialista no quiso conformar Gobierno con nosotros hasta el año 2020, pero había mayoría progresista. Y creo que estos escándalos construidos por ustedes contribuyeron en gran medida, y yo creo que ahí usted tiene unos buenos servicios prestados, contribuyeron en gran medida que el Gobierno de coalición fuera imposible en el año 2015 y 2016. Ese era el objetivo. Entonces, a mí una cosa que me gustaría saber es por qué filtraban a esos medios, por qué filtraban al país, por qué filtraban al mundo, y no a otros. No reconozco absolutamente ninguna. Le vuelvo a preguntar quién le daba las órdenes. Muchísimas gracias por su pregunta. Le vuelvo a decir que no le voy a contestar. Le vuelvo a decir que no le voy a contestar.